¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Alumnos del Colegio Politécnico de la Cooperativa Capiatá culminaron satisfactoriamente el bachiller técnico y científico con una emotiva ceremonia. Es una etapa de nuestro año lectivo que con mucha alegría damos por finalizado y por supuesto con la satisfacción de haber hecho bien las tareas, de haber aportado a la educación de estos jóvenes, a su formación en valores y por sobre todo de inculcarles los valores y principios del cooperativismo, que es lo que caracteriza nuestra educación. Son 130 jóvenes que egresan los bachilleratos técnicos en química industrial, en electrónica, en informática, en contabilidad y los bachilleratos científicos que son con énfasis en ciencias básicas y en ciencias sociales. Asociados de la Cooperativa San Lorenzo tienen a disposición una gran variedad de créditos promocionales por fin de año, con solo estar al día con sus compromisos. Seguimos con las promociones de los créditos, en cuanto a los créditos promocionales de aniversario y créditos de fin de año, siguen con la promoción del 10% anual a un año de plazo. También estamos lanzando la promoción de admisión de socios a 40.000 guaraníes para todas aquellas personas ya con los 18 años de edad cumplidas. Entonces es importante que la gente de San Lorenzana o de ciudades ledañas puedan venir a asociarse a la cooperativa San Lorenzo y ser parte de esta gran familia de la cooperativa. En el aniversario de Cabal, los regalos son para vos. Suma cupones con tus compras para ganar dos autos Ford cero kilómetro, viajes, teles y mucho más. Cabal, 20 años de cosas buenas en Paraguay. La cooperativa Medalla Milagrosa organizó un torneo de integración que logró reunir a colaboradores, asociados y directivos. Estamos culminando el torneo de integración. Duró dos meses. Este torneo está integrado por dirigentes y funcionarios. Y en nuestro local hermoso, una hermosa noche. Y con todos los familiares que están participando. Así es que feliz de culminar, salió campeón los de cuatro mojones en la parte de fútbol varones. Y de fútbol mujeres salieron las de Casta Matriz. Así es que feliz de estar culminando después de dos meses. Vamos a una pausa y ya volvemos con el bloque empresarial presentado por el Semanario La Prensa. Nos interesa tu opinión sobre nuestro programa. Que podés hacerlo a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla. Así también si querés que visitemos tu cooperativa o emprendimiento. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal. Pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. Pero José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre. Y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien. Y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. La República de China, Taiwán. Brinda un fuerte apoyo a la juventud paraguaya en materia de educación y capacitación. Así nos comenta el embajador Diego Chu. Este año también en realidad hemos hecho bastantes cosas interesantes. Bastantes proyectos bien interesantes. Tal como el año pasado nosotros ofrecemos becas, 54 becas, a los muchachos paraguayos quienes ya fueron a Taiwán a estudiar. Ahora se encuentra en su curso de chino mandarín. Bueno, la Universidad Politécnica de Paraguay está funcionando bien. Los muchachos paraguayos se encuentran estudiando con mucho ahínco. Y los profesores de Avaneses también están muy contentos, muy satisfechos con el rendimiento académico de los muchachos. Con el objetivo de afianzar el relacionamiento entre Paraguay y Chile, la organización ProChile y Rediex desarrollaron un encuentro empresarial. Y la idea es que después de estas reuniones logremos una proyección de negocio interesante, al menos unos 8 millones de dólares es lo que esperamos proyectar. Y la verdad que estamos muy contentos con la participación. Hay muchas empresas. Nosotros traemos una delegación de 40 empresarios exportadores. En total hay más de 40, 45 importadores de todos estos mercados, más Paraguay, más Chile. Desde la delegación de Chile nosotros tenemos una apuesta de servicio. Esa es la idea. La idea es diversificar nuestra exportación. Estamos apostando a que los servicios puedan exportarse desde Chile hacia otros mercados. Pero también hay un fuerte rubro de agroalimentos que está contemplado, que es un sector que no podemos abandonar. Que también sabemos que es fuerte tanto para Chile como para Paraguay. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El Instituto Superior CIR y el Instituto Nacional de Administración Pública realizaron el lanzamiento de un conjunto de carreras técnicas y cursos de capacitación. Hoy estamos firmando un convenio con el Ministerio de la Función Pública para trabajar de forma colaborativa con la Fundación en la capacitación de tecnicaturas de administración pública, administración social o de desarrollo social y también en habilidades administrativas. Este es un programa que venimos organizando con el Ministerio para funcionarios actualmente que están trabajando en el sector público y que necesitan capacidades, sobre todo capacidades técnicas para su trabajo, pero también para futuros personas que quieran trabajar en la función pública. Automotor lanzó al mercado la nueva SUV de lujo Palisade que combina confort, seguridad y economía para todo tipo de andar. Estamos contentísimos de cerrar el año con una presentación como esta en una SUV emblemática de la marca como es la Palisade. La Palisade trae un diseño majestuoso con una parrilla en forma de cascada, faro full LED en líneas sólidas que lo hacen bastante interesante, muy deportivo. También un interior lujoso con un tablero con una pantalla flotante de 10 pulgadas y toda la conectividad para Android y Apple. Es una SUV de tres hileras de asientos para ocho ocupantes, pensado mucho para la familia y como es familia siempre tenemos que recalcar la seguridad. Tiene ocho airbags, tiene sensores, tiene detectores de punto ciego, tiene seguridad para niños. Entonces está lista para cualquier tipo de aventuras. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio Acaba el Paraguay, Cooperativa Universitaria y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!